Enlázate a la entrevista con Zenón Escamilla. Enlázate a la entrevista con y estamos prácticamente todavía en una alerta roja, ¿no? Sí, Zenón. O sea, no son todos los negocios. Son solamente algunos negocios. Vamos a probar. Vamos a probarnos. Tenemos que aprender a vivir con el riesgo. No podemos seguir encerrados. Tenemos que ir probando, pero tampoco podemos arriesgar a la población. La población todavía está incrédula. Creen que no hay... Que esto no es cierto. En gran parte de la población ya está desesperada. Sin embargo, tenemos que empezar a abrir poco a poco. No todo de trancaso, porque si no todo el esfuerzo realizado, pues se nos puede caer. Y luego tendríamos que cerrar todo otra vez. Entonces, lo explico y agradezco tu oportunidad que me das de explicarlo. Solamente abrirán tres áreas. Automotriz, desde la modalidad, desde la agencia, la fabricación de carros, los proveedores que surten a estas empresas. El transporte de vehículos, ese es el área automotriz. El área de la construcción, siempre y cuando tengan la aprobación del Seguro Social, todas estas empresas, si tienen la autorización del Seguro Social, podrán trabajar. Si no tienen la autorización del Seguro Social, no podrán trabajar. Y estaremos supervisando que esto pase. Pero todas estas empresas tendrán que proporcionarle transporte privado a sus trabajadores. Y tendrán que ampliar sus áreas de trabajo. Es decir, donde antes tenían 50 gente trabajando, solamente podrán tener 25. O si tenían 25, pues solamente tendrán 12. Y todos tendrán que trabajar en distancias marcadas y con condiciones sanitarias muy, muy bien cuidadas. Si un trabajador adquiere un contagio en una empresa, en un negocio o en su casa, se tendrá que aislar de manera inmediata y cuarentenar. Él y toda su familia y todos sus contactos. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a ir abriendo poco a poco, poco a poco, poco. Esta semana vamos a aprobar estas tres empresas. Estas tres áreas de negocios. Y en esta semana estaremos estableciendo protocolos para centros comerciales o otro tipo de actividades de comercio y servicio. Estos tendrán que también sujetarse a un protocolo y a una aprobación del Sistema Estatal de Salud que tendrán que hacer la verificación de que esto puede ser y hacerse. Donde haya colas, vamos a cerrar los negocios. No podemos permitir que haya colas. La gente tiene que acostumbrarse a ir cuando no haya colas, a surtirse, si es necesario, de alimentos, de medicamentos, pero sin hacer las colas. Porque las colas nos están dando un problema. Mira, de los 2.800 contagios que hemos tenido, la mayoría son obreros. Porque fueron a comprar un 6 de tecates o porque fueron a trabajar o porque se fueron con los amigos. O sea, todo esto es real y cierto. Tenemos un número importante de amas de casa también contagiadas. ¿Por qué se contagió la madre de casa si está en su casa? Pues no, no estaba en su casa. Salió, fue a una fiesta o fue a una reunión o su marido le llevó el contagio. Desafortunadamente, quienes se mueren son los papás de ellos o los abuelitos de ellos. Pero hay toda una noticia que no me gusta darla. También se están muriendo los jóvenes. Ya tuvimos varios decesos de jóvenes. Y también se están muriendo los menores de 40. Y entonces esto nos preocupa y tenemos que ser muy cuidadosos. Sin embargo, tenemos que probarnos. O sea, vaya, tenemos que echarnos este riesgo y hacer que la sociedad tenga esa precaución. Si tú te cuidas y tienes protección, te lavas las manos, utilizas gel, llegas a tu casa, entras sin zapatos, te quitas la ropa y puedes estar en tu casa y salir al trabajo, pero solamente al trabajo. Si te quieres ir al centro comercial, vamos a tener que regresarte. El centro comercial tendrá protocolos más estrictos, mucho más estrictos. Vamos a quitar de los centros comerciales las islas, las áreas comunes. No se va a permitir la entrada más que ir a comprar lo que necesitas ahí, pero no haciendo colas, ni paseándote. Para esos cines, centros, centros de recreación, casinos, salones de eventos, no van a abrir en este momento. aunque estén dentro de un centro comercial. Y esto es algo que se tomó como una decisión del Sistema Estatal de Salud. Vamos a cuidar a la gente, pero vamos a probarnos primero. Si va funcionando esto, iremos abriendo poco a poco, poco a poco. Entiendo la necesidad de la gente. Sé que muchos de ellos tienen necesidad de abrir y de trabajar, pero vamos hagiéndolo bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a buscar cómo, cómo sí. Nosotros no queremos el cómo no. Entonces, todo esto estamos lográndolo. Si Nuevo León es un ejemplo ahorita en el país de tener menos camas ocupadas en los hospitales es porque hemos hecho un gran esfuerzo todos. La sociedad y el gobierno, las autoridades, los presidentes municipales, los diputados, todo el mundo ha ayudado. Pero no echemos a perder eso. No abramos totalmente ahorita porque sería como, haz de cuenta que estamos en una presa. Si abrimos todas las compuertas, vamos a inundar a todos los que vivan en Cliovao. Claro. Oye, si me queda claro, discúlpame, no podríamos resolver los problemas. Sí, hemos llegado ya a una cifra de 113 muertos. Ayer, simple y sencillamente hubo 101 nuevos casos. Ya ubicamos en 2,815. Nuevo León se va a regir a través de su propio semáforo, ¿verdad? Hay indicadores, hay un, en este semáforo estamos hablando de riesgo máximo, alto, medio, bajo. Hablabas ahorita tú de la ocupación hospitalaria y nos encontramos en riesgo bajo. Sin embargo, eso se puede desbordar, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ahorita le decía yo a Manuel Vital, estaba ahorita por mensaje con él, Manuel de la O, en la mañana me di cuenta que el parque Chipín que abre, y yo dije, no, no puedes abrir, no, y si no cierra ahorita le vamos a ir a cerrar. Es decir, no puede abrir, no vamos a abrir el parque Fundidora, no vamos a abrir el parque La Estanzuela, no vamos a abrir el parque La Pastora, ningún parque va a abrir. Me dicen, es que los ciclistas quieren ir, pues que los ciclistas se aguanten, se queden en su casa. Si no tienen que ir, que hacer, ¿por qué tienen que ir a andar en la bicicleta? Se pueden aguantar, porque ese es un riesgo. Van a regresar con el virus a su casa y su casa puede ver un abuelito, una abuelita, alguien vulnerable. Se nos van a llenar los hospitales y si se nos llenan los hospitales, vamos a tener que cerrar todo, otra vez. Y todo el esfuerzo de todos aquellos que sí han sido responsables, pues se va a echar a la borda. Entonces, si me escuchan todos los que creen que no, vamos a ir al río tantito. Mira, yo ayer pasé aquí por Icamole y le hablé al alcalde, le dije, alcalde, tu policía está ahí en un crucero y tienes el río lleno de gente. Manda a la policía que aplatique con ellos. Que les explique, están poniendo en riesgo a la abuelita, al abuelito que andaba con ellos. Pues entiendo que tienen ganas de salir, lo entiendo. Perfectamente lo entiendo, no crean que no tengo corazón. Pero, tengo como autoridad que prever y darles a la alerta a los ciudadanos. Diez personas, diez familias que se nos enferman, veinte familias que se nos enferman. Nos van a llenar en un hospital, señor. Y los hospitales no serán suficientes. Ve lo que está pasando en Estados Unidos, en Nueva York, o aquí mismo, en México, en Tijuana, en Mexicali, en Tabasco, en el DF, en la Ciudad de México. Ya no hay camas. La gente se va a morir. Ya no hay espacio en los panteones. Entonces, ese es el riesgo. Si podemos sortear el riesgo, poco a poco, lo vamos a lograr, señor. Nos volvemos un estado extraordinario. Oye, Jaime, algo que me llama mucho la atención, y bien lo dices, es el cierre, por ejemplo, que se va a hacer de estos parques. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, qué pasa? Porque también me queda claro, Jaime, que algunos municipios, en términos generales, para no hablar de uno específicamente, pues han abierto ya algunas plazas comerciales, o han abierto otro tipo de negocios. No tienen autorización para eso. El alcalde no tiene autorización para eso. ¿Y por qué lo hacen? Con ellos, de manera directa, ellos sí pueden ayudar bastante a que esto sea ordenado, lo están haciendo, todos están colaborando, pero el sistema estatal de salud es el que prevalece en este tema. Ningún alcalde tiene facultades de salud. Los gobiernos sí. ¿No creas que yo voy en contra del gobierno federal? No, simplemente le metimos más indicadores al semáforo, porque era necesario. No solamente esos cuatro, porque esos cuatro estaban muy laxos y nos iban a meter en un problema. Y lo hablé con la federación y la federación nos dijo adelante. O sea, no es un tema de confronta, sí es un tema de poder cada quien hacer en su lugar. El presidente municipal sí trae la presión enorme de la gente, lo entiendo también, habían hablado con ellos y todos ellos están colaborando. Entonces, en el caso de San Pedro abrieron lo que nunca debe haberse cerrado como restaurante. Los restaurante nunca se cerraron. Claro. Pero en San Pedro lo cerraron porque traían un riesgo que nosotros lo entendimos. Ya no está ese riesgo en San Pedro, bueno, pues lo va a abrir, pero no es el alcalde el que abre o el que cierra. El alcalde colabora y lo está haciendo bien, Miguel, en San Pedro en ese sentido, pero no es que autorice. Ninguno de ellos puede autorizarle a nadie abrir ni cerrar. Es el sistema estatal de salud y eso lo tenemos muy claro todas las autoridades. Entonces, vamos esta semana con los centros comerciales y a las instrucciones a Roberto Rosildi desde el sábado están trabajando. Los centros comerciales todos han colaborado en el tema de la elaboración de protocolos. Muchos de ellos los han expuesto con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy y ahorita voy a tener una reunión de agenda aquí donde estoy en mi casa para en esta misma semana reunirme con los directivos de los centros comerciales de manera virtual para ir midiéndole el agua a los camotes y si la semana que entra después de que cierta semana no tenemos más de ciento cincuenta más o menos dijimos ciento veinte contagios diarios. No hemos llegado a ellos. Si logramos mantener el promedio en eso podemos ir abriendo porque si tenemos ciento veinte contagios diarios de esos el veinte por ciento va a ir al hospital y si imagínate si tenemos ingresos en el hospital de treinta diarios pues en treinta días vamos a llenar los hospitales y lo que queremos tener es los hospitales con una ocupación del máxima del setenta por ciento ahorita tenemos una ocupación del treinta por ciento pero aquí yo lo digo de manera cínica si así se quiere decir ¿quién quiere una habitación en el hospital ahorita? no por nadie oye otra de los problemas esa es la parte que tiene que entender el ciudadano y el comerciante y el dueño del negocio estamos cuidando a todos entiendo que tienen una dificultad económica perfectamente lo entiendo no soy insensible a eso pero podemos ir abriendo poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco de tal forma que no colapsemos el sistema hospitalario y si eso lo logramos por eso yo le llamo nueva realidad no la nueva normalidad porque nada va a ser normal a partir de ahora eso es algo que le quiero decir a los ciudadanos que me escuchen nada después de la pandemia será normal la pandemia no se va a retirar no hay una vacuna no hay un tratamiento oye Jaime me queda claro por ejemplo que en el caso de centros comerciales y todo eso pues se van a tener que adecuar a esta nueva realidad o sea pero también también me queda claro que van a ser cerrados estos negocios que de una manera u otra abran sin permiso de la autoridad de salud y sin el permiso incluso del seguro social como lo comentabas va a haber revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo en ese sentido para cerrar este tipo de negocios otro de las cuestiones desde ahorita estamos ya supervisando viendo y lo que queremos no es ir a agredir queremos ir a ver señora usted tiene una estética pues primero lo que tenía que haber hecho es avisarle al sistema de salud y que el sistema de salud diga oiga tiene que hacer esto y esto y esto y esto si usted cumple con eso adelante porque qué tal si se nos contagia alguien en esa estética o se ha armado un caos como se ha armado con los asilos también sí claro oye otro de los problemas que te comentaba es el problema del transporte ya hay revisiones también en ese sentido Jaime cómo controlar cómo hacer que haya más unidades para que la gente no vaya congestionada no hay no existen más camiones todos están trabajando todos pero si la sociedad está en su casa el 50% de la sociedad ¿por qué se llenan? la gente se anda paseando aquel que le paga su empresa y debió estar en su casa o tiene que estar en su casa ¿qué tiene que andar haciendo en la calle? o la señora si su marido está trabajando y ella está en su casa pues ahí quédese en su casa pero tiene que no tengo que ir a ver a mi mamá y que mi hijo tiene que ir a no sé dónde ya no sé dónde eso no va a ser posible ahorita entonces camiones todos están trabajando no hay ninguna restricción en eso el metro ahorita si tú veas al metro está solo ahorita yo tengo cámaras aquí en mi teléfono del metro de todas las estaciones del metro están solas en la mañana y en la tarde se nos llena porque la raza dice de una vez algo desde ahorita porque quién sabe si a mediodía logre regresar entonces en la mañana y en la tarde tienen como siempre una saturación y yo digo oye pues si la mayoría de la gente está pagándosele para que esté en su casa que tiene que andar haciendo en la calle esos son los de mayor riesgo porque van a andar en la calle el que sale de su casa y va al trabajo en su trabajo lo van a cuidar y en su casa también debería estar cuidando entonces el riesgo no es mucho para él pero aquel que que está siendo y que le pagan su salario y que debiera estar en su casa y se va a la calle pues ese va a contagiar al resto o se va a contagiar él mira el 80% de la población nos vamos a contagiar eso no tenemos reversa en eso pero del 80% si el 5% va al hospital ya nos fregamos ya nos fregamos y la sociedad y todo el 80% va a tener que regresarse a su casa porque el riesgo va a ser mucho mayor muertos en la calle semefos llenos funerarias llenas cremando si tú sabes en un crematorio solamente pueden cremar 4 personas al día y tenemos solamente 12 crematorios en toda la ciudad si le echamos nuestros números también recuerda soy ingeniero me gusta medir y contar entonces le echamos números y nosotros lo que queremos es darle confianza al ciudadano diciéndole la verdad no queremos que estén encerrados pero si los sacamos ahorita todos de golpe nos vamos a causar un problema enorme por eso queremos hacerlo de manera dosificada primero esto segundo esto tercero esto esta semana si logramos resolver los protocolos de los centros comerciales para que vayan abriendo poco a poco y en porcentajes establecidos o sea que tiene que hacer una señora andar vuelta y vuelta en el centro comercial ahí con la carriola del chamaquito nomás porque tiene clima o que tiene que andar haciendo los chavos en un centro comercial jugando al nintendo y a las maquinitas que hay ahí o a las cosas pues eso no se va a permitir tampoco haciendo la fiesta el baby shower o la despedida de soltera o del soltero tampoco se va a permitir eso eso ya se acabó ahorita si logramos vencer al virus y lo contenemos entonces regresaremos a esa nueva realidad nada va a ser normal a partir de hoy es algo que quiero que la gente entienda y que nos ayude el gobierno solo no puede la otra es yo ser irresponsable el gobierno irresponsable como lo está haciendo el centro no ahí acuídense los que puedan y a ver cuántos nos salvamos pues no porque no tiene que ser así podemos salir adelante estoy seguro que podríamos salir adelante si todos colaboramos si todos entendemos que tenemos que cuidarnos y cuidar a los que están alrededor nuestro que es nuestra familia nosotros no podemos arriesgar a nadie y ustedes los medios de comunicación nos han permitido comunicarnos con la gente de esta manera todos todos absolutamente todos tenemos que agarrar el toro por los cuernos si uno se zafa y ese nos contagia a todos el toro nos va a coronar a todos claro pues definitivamente que en ese sentido pues ya valimos o sea y hay que tener mucho cuidado me queda claro y lo decía al principio de la entrevista Jaime que no salimos de la pandemia saldremos de casa con la pandemia finalmente Jaime el exhorto para la gente porque la gente está confundida y la gente cree que a partir de hoy ya puede andar en la calle como si nada no no puede andar en la calle no debe andar en la calle ciudadanos que me escuchan cuiden a su familia cuídense ustedes no lleven la muerte a su casa no lleven la muerte a su trabajo es algo real lo que está pasando lo que está sucediendo el gobierno hará todo lo que pueda y que esté de parte en nuestras manos en nuestras manos para ayudar aquel que no tiene ahorita empleo o trabajo comuníquense al 070 y le dirán qué hacer no vamos a dejar que nadie tenga hambre sé que mucha gente está sin empleo en este momento pero pueden llamarnos al 070 y lo que tenga el gobierno lo vamos a compartir con la gente aquel que está sin empleo que está sin trabajo la señora de la estética que no puede trabajar el señor que vendía en la calle o que tenía un puesto en algún lugar todos esos queremos nosotros ayudarles pero necesitamos que se comuniquen al 070 ahí les darán un número de un call center donde estamos atendiendo a todo mundo y vemos sus problemas sé que tienen necesidades lo sé pero lo que tenga el gobierno lo vamos a compartir se los aseguro nadie debe tener hambre si aunque sea para frijoles habrá y habrá no podemos dejar que nadie tenga una dificultad sin embargo también los ciudadanos nos deben de entender que ir a abrir su negocio ahorita va a cometer un grave error porque un enfermo en un hospital nos cuesta 400 mil pesos en 14 días eso cuesta un enfermo en un hospital y obviamente el gobierno está limitado también la gente el que tiene dinero aunque tenga dinero no va a tener cama por eso hoy en la mañana yo decía a los que van a Chipinque y lo voy a se lo digo claramente a los que viven en San Pedro no vayan no los de San Pedro deben ser los más conscientes las señoras deben de quedarse en su casa tienen casas grandes pueden ahí caminar y pueden ahí vaya a hacer ejercicio todo ese tipo de cosas que lo hacen al aire libre pues de alguna manera se pueden contagiar y van a regresar a su casa y lo van a tener un problema y aunque tengan dinero no habrá camas en el hospital para ellos aquí no vamos a diferenciar quién tiene dinero y quién no tiene dinero a todos por igual nos va a dar el virus y todos por igual podemos ir al hospital si no nos cuidamos entonces de nada sirve tener la chequera llena si no vas a tener donde curarte y no hay en ninguna parte del país y no te pueden llevar al extranjero porque están igual la gente que quiere ir a Estados Unidos a curarse por los hospitales de Estados Unidos están llenos entonces ¿qué nos queda? cuidarnos y cuidarnos implica sacrificio sí pero estaremos sanos a lo mejor sin ya con dinero para el saldo del teléfono o a lo mejor sin dinero para pagar la luz pero ni modo tendríamos que estar colgados de la luz si es necesario yo decidí que agua y drenaje no cobre que el que tenga para pagar lo pague y el que no tenga no lo pague no se le va a cortar el agua a nadie lo que tengamos en el gobierno lo vamos a compartir desafortunadamente la federación no nos ha ayudado en este tema pero que pronto lo haga pero si no lo hace tenemos que salir nosotros adelante y vamos a hacer todo el esfuerzo de salir adelante perfecto pues te agradezco bastante Jaime Rodríguez Calderón gobernador del estado por acompañarnos el día de hoy en la Saterradio Jaime gracias un gusto saludarte te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un excelente inicio de semana gracias gracias gracias